Buen día a mis aficionados, artesanos, fabricantes de miniaturas en madera. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una herramienta eléctrica que utilizo aquí en el taller, en la fabricación de nuestras artesanías. Y es el micromotor, el cual tiene la función de hacer perforaciones, labrados, cortes y pulidos. Una particularidad de esta herramienta es que cuenta con una extensión que me permite hacer perforaciones en lugares poco accesibles. Lugares que no pude hacer con un simple trasladro. Lo puedes conseguir en distribuidores de herramientas eléctricas en el ámbito ferretero, porque según su uso y aplicaciones existen diferentes tipos, ya sea para uso dental o cosmético. No te equivoques al pedirlo. El que ven aquí es de media gama, me costó alrededor de 40 dólares al cambio. Con esto te quiero dar de entender que es de uso hobby, no es de uso profesional. Para eso hay otras marcas y modelos. Basándome en el instructivo con el que viene, estoy extrañando la tuerca de plástico que tiene en la parte superior y le estoy acoplando su extensión. La misma que me lleva al otro extremo, donde simplemente le colocaré la broca si es que lo que necesito es perforar, o una fresa si necesito hacer un grabado. La ventaja de esto es que simplemente puedes cogerlo como un lápiz. Este micromotor dentro de sus accesorios tiene un soporte vertical, que es de fácil ensamblado, algo así como un portacelular para selfie. Simplemente se atornilla y se puede fijar al borde de la mesa de trabajo, tal como lo estás viendo. Una vez hecho esto, está listo ya para empezar a trabajar. En este caso voy a perforar los extremos del marco de una ventana miniatura. Te recuerdo que hay un video de cómo hacerla, así como también las puertas, si estás interesado te invito a verlo. Este es el maletín con el que viene, tiene dos compartimientos, en donde en forma ordenada están todos sus accesorios, pero quiero demostrarte que también podemos usarlo en forma vertical e invertida. Para eso voy a demostrarte que con una fresa y con un pulidor podemos hacerlo. Utilizando una de las fresas con la que cuenta esta herramienta, voy a hacerle una moldura a esta tablilla, que no mide más de 4 milímetros de espesor. Moldura que puede ser el borde de tu mesa o de tu escritorio. Recuerda que aquí en este canal vas a encontrar un video de cómo fabricarlas, te invito a verlos. Para esto vamos a apelar un poco a nuestra creatividad. Voy a usarlo en forma vertical e invertida, simplemente con un poco de retacería de madera y unas abrazaderas. Que puedes comprar en cualquier ferretería. ¿Te recordarás la corredera que utilizamos en la fabricación de nuestro minitorno? Pues bien, esta es una similar. Próximamente, déjame en tu comentario si es que quieres un video acerca de todo esto, de todo este mecanismo. Para moldurar nuestra tablilla utilicé como guía un bastidor de madera, al cual le hice un pequeño cóncavo en uno de sus lados. Ahora lo estoy retirando esa guía para colocarle un pulidor. ¿Recuerda las patitas de nuestras mesas torneadas, tanto la ovalada o la circular? Pues bien, aparte del minitorno que también se aplica, aquí puedo pulir y también hacerle ese pequeño adorno que lleva en sus bordes. Te invito a ver el video de esas dos mesas. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a México, a Iman Crea, a Mi Mundo Miniatura, a nuestro amigo Axel Silvania y en especial a nuestra amiga Ide Valerio. Y quiero decirte que si quieres saber más acerca de todos estos trabajos, no olvides suscribirte y te invito a que veas el video que sigue a continuación. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!